Una rebaja del 50% en las penas, esa es la propuesta de los reclusos de Bellavista para descongestionar las cárceles, teniendo en cuenta, eso sí, el buen comportamiento o que a la persona le falten menos de seis meses de condena. Para ver si así, con ese proyecto que nosotros tenemos, logramos una descongestión, especialmente aquí en la cárcel de Bellavista, y es como para que le den una prioridad a las personas que están saliendo a detentidos horas. ¿Y cuál es? La primera es la libertad condicional o detención domiciliaria electrónica. Hay personas que llevan mucho tiempo pagando una condena, pero que llevan muchas, muchas salidas de detentidos. No recibir el desayuno fue la primera protesta en Bellavista contra el hacinamiento y la mala atención en salud, que según organizaciones defensoras de derechos humanos, deja siete reclusos muertos en penales de Antioquia en lo que va del año. Hay personas que duermen en los pasillos, personas que duermen en los baños, porque es que en los baños están durmiendo gente. En el piso y arriba donde terminan los muros del baño, también hacen un tablado y están durmiendo encima. El INPEC dijo que no se puede hablar de huelga de hambre porque los internos están consumiendo alimentos de los caspetes o tiendas, y que la situación está controlada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!